Por lo que parece, las negociaciones de los presupuestos generales del Estado para 2018 no han servido de nada porque este mismo viernes hemos conocido la noticia de que Pedro Sánchez, líder de los socialistas, ha registrado una moción de censura contra el gobierno de Mariano Rajoy, todo por un hecho ocurrido en el pasado y del que ahora se ha dictado la sentencia, el caso Kurtel. Mañana lunes la Mesa del Congreso de los Diputados tramitará dicha moción y dará dos días por si optan más candidatos. Pedro Sánchez ha hecho un llamamiento a todos los diputados, incluyendo los independentistas. De entrada tiene asegurado el apoyo sin condiciones de 67 diputados de Unidos Podemos y cuatro de Compromís, además de Nueva Canarias. Veremos cómo se desarrollan estos acontecimientos en estos días. Toda una auténtica incertidumbre, que si prospera, paralizaría a España en el progreso positivo económico. Hola, ¿qué tal? Saludos a todos. Enorme incertidumbre, ¿verdad? Pero nos vamos a centrar ahora en las noticias de la semana en Punta Llana y Canarias. Empezamos con un suceso. Condenan a un hombre de 46 años por abandonar a tres perros de dos meses en Punta Llana. Agentes de la Guardia Civil pertenecientes al Seprona de la Caldera de Taburiente han instruido diligencias en las que investigan a este vecino de la localidad de Tazacorte, como presunto autor de tres delitos relativos a la protección de la flora, fauna y animales domésticos. Los hechos ocurrieron el pasado 7 de mayo, cuando una vecina de Punta Llana avisó a la policía local del hallazgo de tres perros, que son estas criaturas que ven, dentro de una caja de cartón en la marquesina de la parada de guaguas del Llano de Fleitas. Los animales carecían de microchip y de las vacunas preventivas. Las noticias deportivas. Más noticias. Informarles que del 19 al 22 de junio se disputará en el campo municipal el Torneo de Fútbol Fiestas de San Juan 2018, aunque como antesala tendremos el próximo 2 de junio, el próximo fin de semana exactamente, la clausura de la promoción deportiva 2017-2018. Si quieren saber más información sobre estos eventos, visitar la página de Facebook de Punta Llana Deporte Activo. Hasta el próximo 15 de junio se encuentra abierto el plazo de inscripción en las actividades de verano 2018 que organiza el Ayuntamiento de Punta Llana. Las actividades se desarrollarán entre el 2 de julio y el 31 de agosto en horario de 7 y media de la mañana a 2 y media de la tarde. Más información en el Facebook del Ayuntamiento de Punta Llana o en el 922-4300. Las fiestas patronales de San Juan Bautista ya cuentan con cartel anunciador. Se trata de un guiño a la cultura puntallanera con el traje típico como protagonista, el trigo en alusión a Punta Llana Granero de la Isla de la Palma y el bordado en rechí como homenaje a las manos de la mujer puntallanera, cuyo arte complementaba también la economía familiar. Por último, las sutiles flores de la jacaranda, cuyo azul violáceo anuncia cada año al llegar el mes de junio que se acerca San Juan. Son unas fotografías de Vanessa Arrocha y toque digital del cartel de Marilyn Emilia. Y queremos terminar la sección de noticias de Punta Llana con esta muestra de canto que estáis viendo ahora mismo a continuación y que también estáis escuchando atentamente. Los alumnos de la Academia de Música de Punta Llana sí lo han hecho y celebrado en la Casa de la Cultura. Es una de tantas audiciones que podremos escuchar durante el curso académico. Con esta dulzura, del público salió alegre y feliz. Llegados a este punto, pasamos a otras noticias, isla por isla. Empezamos con las noticias locales en La Palma. La Batalla de Lepanto del municipio de Barlovento ya está en marcha. El Ayuntamiento local ha abierto el plazo de inscripción para formar parte de las tropas de la escenificación hasta el próximo 23 de julio. Esta batalla tendrá lugar el próximo domingo 12 de agosto del presente año. Aquellos que lo deseen pueden apuntarse en la Oficina de Cultura y Fiestas del Ayuntamiento de Barlovento o bien a través de cultura.barlovento.es Seguimos con las noticias locales de La Palma. Esta vez nos vamos al Colegio del Roque de los Llanos, que va a contar el año que viene con recursos para atender el autismo de cara al próximo curso escolar. Así lo anunció este martes la consejera de Educación y Universidades del Gobierno de Canarias, Soledad Monzón, en el Parlamento de Canarias. Se avanzará hacia la atención más especializada del alumnado con trastornos del espectro del autismo. Al igual que hoy en día, existen centros ordinarios de escolarización preferente para alumnado con problemas motóricos o sordos. El propósito del departamento autonómico es comenzar la implantación de una nueva tipología de centros que atienda también en forma preferente al alumnado con Téa. El Teatro Circo del Marte de Santa Cruz de La Palma registró en la noche de este sábado un lleno absoluto. Los cineastas, visiblemente satisfechos y emocionados, amantes y aficionados al cine y el público en general, respaldaron con su presencia la ceremonia de clausura y entrega de premios del décimo tercer festivalito La Palma, Festival de Cine de las Estrellas. La ceremonia de clausura del festivalito en la que los actores Alba Cabrera y Juan Neris hicieron de presentadores comenzó con el estreno en pantalla de los 28 cortos seleccionados por el jurado como finalistas. Lo más destacado de la noche, sin duda, es que Aarón Gómez recibe la estrella del público por su cortometraje Piña. Desde aquí, enhorabuena a todos los premiados y, por supuesto, participantes. Y de La Palma nos vamos hasta El Hierro porque allí el Cabildo y la Fundación Caja Canarias presentan el programa de formación empresarial Dinamiza El Hierro. Se trata de un programa de formación empresarial gratuito con la colaboración del área de empleo y desarrollo económico, cuyo objetivo es activar y dinamizar el tejido empresarial y fomentar la ampliabilidad de las personas en la Isla del Hierro. Actividades programadas como apoyar la gestión local de autónomos y emprendedores de la isla están dirigidas a los empresarios y empleados de las pequeñas y medianas empresas, profesionales, agricultores, emprendedores y desempleados de la isla. El Gobierno de Canarias inicia el proceso de licitación del proyecto de iluminación del túnel de Playa de Santiago en la Isla de la Gomera. El presupuesto de ejecución de la obra en la GM3 es superior a los 400.000 euros y el plazo de ejecución es aproximadamente cinco meses desde su inicio. En este sentido, el director general de infraestructuras viarias, Manuel Agonei Piñero, indicó que este proyecto supondrá una mejora importante de las condiciones de seguridad. Es necesario, dice, que este túnel se encuentre debidamente iluminado según la normativa, teniendo en cuenta el intenso tránsito que soporta la infraestructura no solo de vehículos, sino también de ciclistas y peatones. Por primera vez en la historia llegan los Premios Canarios de la Música. La Asociación Profesional de Compositores del País Canario y Canarias Radio organizaron y convocaron estos premios que se entregaron anoche en el Teatro Leal de la Laguna. Todo ello con el fin de visibilizar, ayudar a su difusión y destacar los mejores trabajos discográficos realizados durante el año. Además, aquí se ha demostrado que se ha dado un paso importante, porque según dice en algunos, el archipiélago canario, además del folclore, también entiende de todos los estilos musicales. Precisamente un vecino de Punta Llanan, Diego Jorge Rodríguez, que es el que ahora mismo están viendo en pantalla. El mejor álbum de jazz y nuevas músicas es... Para el Nicotín Swing. Con su grupo Nicotín Swing ha conseguido el premio a mejor álbum de jazz y desde aquí toda nuestra enhorabuena. Muy pronto en esta casa podréis ver en el programa Misión DPS un reportaje de estos premios que aspiran a convertirse en un referente en Canarias. No tenemos tiempo para más. Siguen muy bien informados en la página web de DPS Televisión, redes sociales y el canal internacional. Feliz semana, un saludo y hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!